Referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres, a Empalme Ruta Provincial E96, Empalme Ruta Provincial C45, un inmueble ubicado en el lugar denominado Cierrita de Rosario, Pedanía Lagunilla, del Departamento Santa María. Para ello asumo el rol de miembro informante de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda a efectos de fundamentar este proyecto de ley. Se trata de la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble ubicado, como ya lo dijera, en Cierrita de Rosario, Pedanía Lagunilla, de mi departamento. Con una superficie total a ocupar de 6 hectáreas, 7.443 metros cuadrados, que se describe en el plano de mensura parcial, compuesto de una foja útil que forma parte del expediente oportunamente remitido y que pasará a integrar la ley cuya aprobación se propicia. Como antecedente registral, podemos mencionar que figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al dominio 2.223, folio 3.740, tomo 15, año 2000, parcela número 4.002. La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido inmueble se gestiona en la Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente número 0045-015881-11. El presente proyecto de ley encuentra su fundamento normativo en la ley número 6.394, régimen de expropiación, que en su artículo 2 dispone. La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación. Garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma. Analizada la documental que se acompaña en el expediente remitido por el Ejecutivo, podemos asegurar que reúne los requisitos suficientes que le dan basamiento jurídico a los efectos de poder aprobar el correspondiente proyecto de ley. En cuanto a las características técnicas de la obra en la que se vincula el proyecto, recordamos que se han venido tratando en este recinto otras expropiaciones de terrenos que se afectaran a la misma obra, lo que nos hace abundar en fundamentadas oportunidades, razón por la cual no quiero entrar en repetitivos argumentos o informaciones que resultaran innecesarias. Lo que sí es importante destacar es que la mencionada obra continúa con un ritmo de ejecución normal, lo que ha permitido avanzar con la misma de tal manera que se puede suponer que tan esperada vía de comunicación podrá tener una programada culminación en un tiempo no muy lejano. Señora Presidenta, por último me queda comunicarle que nuestro bloque de Unión por Córdoba propiciará el voto positivo del presente proyecto y por su intermedio solicitar a mis pares el acompañamiento en el mismo sentido, con el convencimiento que el inmueble cuya expropiación se promueve resulta de fundamental importancia para la continuidad de los trabajos que esta magnífica obra para nuestra provincia lo requiere. Nada más, muchas gracias. Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración en general el proyecto 9.212, barra E, barra 12, tal como fuera despachado por las comisiones de obras públicas y de economía. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado en general. A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo. Artículo primero, se vota, aprobado. Artículo segundo, se vota, aprobado. El artículo tercero es de forma que da aprobado el proyecto en general y en particular se comunica al Poder Ejecutivo.